¿Cómo ha evolucionado el ecosistema valenciano en general? No obstante, sí que tenemos que ir avanzando y dando esos pasos necesarios, digamos que dejando etapas atrás que ya están cubiertas por otros agentes y entidades como por ejemplo los CEIS tienen que ir avanzando en otra serie de propuestas para proponer el emprendimiento y también la competitividad empresarial no debemos olvidarla. Yo creo que el siguiente paso en el emprendimiento es aunar esfuerzos, co-crear, hibridar lo que son las startups tecnológicas con los sectores tradicionales de las empresas. Porque es una estrategia win-win, evidentemente las startups crean un modelo de colaboración con empresas consolidadas que les permite consolidar su modelo de negocio y al mismo tiempo las empresas tradicionales, vamos a llamarlas así, descubren nuevas tecnologías y modelos de innovación y gestión empresarial que de otra forma no conocerían. Es una estrategia muy bien sin duda y es absolutamente necesaria y creo que es el siguiente paso que deberíamos dar. Bueno, desde C-Castream ya hace ya bastantes años que somos conscientes que la digitalización y la transformación digital es un proceso ineludible para las empresas. Entonces ya hace aproximadamente tres años creamos con ayuda del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial un hub tecnológico que se llama Somate Hub, que pretendemos crear un entorno colaborativo y sistémico entre todos los agentes que aportan valor a un hub tecnológico que favorezca la transformación tecnológica. Estaban presentes los centros generadores de conocimiento como universidades, centros de FP o centros generadores de tecnología como los institutos tecnológicos, pero también empresas tecnológicas tractoras, startups y aquellas empresas tradicionales, vamos a llamarlas así, que tienen un modelo de negocio no disruptivo pero que eran conscientes de la necesaria transformación digital. Entonces creamos ese hub tecnológico, hicimos una serie de dinámicas, creamos un modelo de cobernanza liderado por un consejo estratégico con agentes de estos textos, agentes que acabo de citar, empezamos a hacer dinámicas para crear ese tipo de colaboraciones. Esto ha desembocado en una serie de actividades muy productivas para, en este caso, la provincia de Castión, relacionadas con la transferencia tecnológica. ¡Gracias!